Desde la casa de los Picapiedra hasta una prueba de zombies. Bienvenido a Doctops, estas son las 10 casas más increíbles y extrañas del mundo. 10. Casa prueba de zombies. Esta casa ubicada en Warsaw, Polonia, es tan segura que te podría salvar de un apocalipsis de zombies. La estructura está compuesta de hormigón y acero impenetrable. Las paredes exteriores se abren y se cierran solo con tocar un botón. De este modo, puedes vivir normalmente por el día y si quieres más privacidad, puedes hacer que se convierta en una fortaleza por las noches. 9. Casa burbuja. Esta casa futurista no tiene ni 40 años y ya ha sido considerada un monumento histórico por el Ministerio de Cultura de Francia. Fue diseñada por el arquitecto húngaro Antilovac, con la ayuda del diseñador de moda Pierre Cardin. Su tamaño es de 1.200 metros cuadrados y cuenta con 28 cuartos que tienen forma de esferas y burbujas. En la parte superior, tiene un salón panorámico para ver el mar Mediterráneo. 8. Casa ultra pequeña. Cuando la economía anda mal, nada mejor que tener una casa ultra pequeña para disminuir los gastos. El japonés Fuyuhito Moriya compró un pequeño garaje de 30 metros de diámetro y lo convirtió en una minicasa de 3 pisos. Las escaleras fueron diseñadas de forma triangular en vez de espiral para ahorrar espacio. La cocina y la sala son del tamaño de un baño promedio, y el baño es muy parecido al que ves en los aviones. Lo único malo es que duerme en la misma cama con su madre. 7. Casa de los Picapiedra. Esta casa es un homenaje al clásico dibujo animado Los Picapiedra. La residencia de 297 metros al cuadrado se encuentra ubicada en un pueblo llamado Hillsborough, en el estado de California. Cuenta con tres dormitorios, dos baños y todo su interior está decorado con muebles y mesones tallados de piedra. La esposa del ya fallecido dueño, Dick Clark, vendió la casa en el 2014 a 1.7 millones de dólares. 6. Inversión. En el 2005, los escultores de arte Dan Hevel y Dean Rook transformaron la entrada de una casa en algo muy parecido a un vórtice. Utilizaron las tablas de madera de la misma casa, y desde la puerta principal hasta el patio hicieron un túnel creando la impresión de que la casa tiene un ojete, o que no, que está siendo succionada por un agujero negro. 5. Casa Suyagin. Esta casa ubicada en Rusia era propiedad del mafioso Nikolai Petrovich. Con 13 pisos y una altura de 44 metros, fue considerada la casa de madera más alta del mundo. Pero cuando el mafioso fue arrestado en el 2008, la municipalidad local decidió demoler la casa, ya que era de madera y no querían que vaya un loco e intentara quemarla. 4. Torre de agua. Esta torre de agua de 30 metros de altura fue construida en 1938 y fue utilizada por soldados nazis durante la invasión de Bélgica en la Segunda Guerra Mundial. Antes de ser lo que es ahora, era una simple torre vieja y abandonada, pero como pueden ver, ahora es una casa ultramoderna. En el 2007, un millonario local llamado Patrick Metz tenía sueños húmedos con torres de agua, por lo que decidió comprar una al precio de 43 mil dólares. Cinco años más tarde y 1.2 millones de dólares menos en su cuenta bancaria, logró su sueño. 3. Casa boca abajo. Si lo que vas a ver te produce vértigo, estamos iguales. Es una casa totalmente construida y decorada al revés. Las sillas, muebles, el televisor y hasta el excusado, todos boca abajo. Se encuentra ubicada en Polonia y fue construida por el filántropo Daniel Sapieski. Lo hizo como una obra de arte para demostrar el fin del área comunista del país. 2. Casa Hobbit. Esta casa inspirada en el Señor de los Anillos es increíble de ver. Está ubicada en Wells y fue construida con materiales naturales y un presupuesto de 5.200 dólares. El constructor Simon Dell la hizo con la ayuda de su suegro y unos amigos y les tomó alrededor de 1.500 horas de trabajo. 1. Casa espuma. Construida en 1979, esta casa fue la primera en el mundo en utilizar una computadora que podía controlar el lugar. Hacía de todo, desde regar las plantas hasta despertarte por las mañanas. Además, para su construcción no se utilizó cemento, sino espuma aislante de poliuretano. A pesar de que era innovadora, el costo de energía era demasiado alto, por lo que años más tarde fue abandonada y se convirtió en una casa para drogadictos y vagabundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!